Reporte de situación COVID-19, martes 23 de febrero de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en el país y también en el mundo y también la situación del COVID-19 en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el departamento de La Paz. El día de hoy, 197 confirmados, recuperados 74, fallecidos 12. La tasa de recuperación, 63%, tasa de letalidad, 3%. Podemos ver la cantidad de laboratorios que han entregado pruebas el día de hoy. Son 14 pruebas PCR realizadas, 1,294 positivos, 191 dando una positividad del 15%. Prueba rápida antigénica, 294, solamente 6 positivos, 2% de positividad. Un total de 1,588 pruebas realizadas, 197 positivos, 12% de la positividad en todo el tiempo que va la pandemia. Confirmados 59,637, sospechosos 1,375, descartados 115,931, recuperados 37,831, fallecidos 1,813. Respecto del día de ayer, un leve incremento en cantidad de casos. Los recuperados casi estamos similar. Lastimosamente tenemos 4 fallecidos más que el día de ayer. Como les decía, entre mañana miércoles y el jueves ya vamos a tener una idea clara de lo que va a ser la tendencia de esta última semana de febrero. La tasa de recuperación ha bajado lastimosamente. Está en 63%. Muchas semanas ya teníamos con 64%, ahora ha bajado al 63%. La positividad, eso sí está bastante bien, apenas 12%. La OMS recomienda 5% y nos estamos acercando a esa cifra. Se realizan más pruebas y cada vez hay menos positivos. Información oficial del juez, situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 546 confirmados, recuperados 675, fallecidos 10, confirmados 85,611 en todo el tiempo que lleva la pandemia. Contactos directos 82,603, descartados 164,850, recuperados 75,171, fallecidos 5,260. Los casos activos siguen bajando, 5,180 ya está. Ojalá baje más todavía esto. El día de hoy, mayor cantidad de confirmados respecto del día de ayer, 200 nuevos casos. Y en cuanto a recuperados, también 200 más recuperados que el día de ayer. Por lo tanto, un nuevo día en el que se tuvieron mayor cantidad de recuperados respecto a confirmados. Lastimosamente 10 fallecidos. Y bueno, está ruyendo bastante la cantidad de fallecidos en Santa Cruz. Un día tenemos 3, otro día tenemos 1. Y en el intermedio tenemos 8, 10. Pero no está subiendo como en otras días 20, 23. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 345 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 1,204 nuevos casos respecto del día de ayer, que son 884. Son 400 casos más el día de hoy. El departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz con 546. Luego estaría La Paz con 197. Luego Cochabamba con 152. El día de ayer tuvo 107. Tarija con 102. El día de ayer tuvo 81. Chukisaca con 59. El día de ayer tuvo 53. Potosí con 55. El día de ayer tuvo 61. Oruro con 51. El día de ayer tuvo 49. Beni con 37. El día de ayer tuvo 15. Y Pando con 5. El día de ayer tuvo 6. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 188.645 recuperados. Y el día de hoy, 2,527 recuperados. Eso es casi el doble de nuevos casos. Lo cual está bastante bien. Por lo tanto, los casos activos han bajado a 44.227. Los decesos. El día de hoy, lastimosamente 38 decesos. Es mucho menor a lo que veníamos teniendo en enero. Un total de 11.508 decesos en todo el tiempo que lleva la pandemia en el país. Sospechosos 2.123. Acumulados 244.380. Descartados 440.955. El tema de las vacunas. Les comento que el día de hoy, el Ministerio de Salud no ha sacado un nuevo reporte. Así es que solamente tenemos el reporte de ayer. Donde ya se está vacunando en varias partes del país la segunda dosis. Y les comento que el Ministerio de Salud y Deportes. Les voy a mostrar de dónde he sacado esto. Para que no ande diciendo qué invento. Sino que el Ministerio de Salud invita. No gran caravana, dosis de esperanza. Invitamos a la población en general a acompañar a la llegada de 500.000 vacunas contra la COVID-19. Este va a ser el recorrido. Primera Brigada Aérea Avenida Juan Pablo II en el Alto. Luego va a bajar por la autopista Avenida Mariscal Santa Cruz. El Prado hasta la Plaza Bolivia. Esto va a ser el miércoles mañana 24 de febrero a partir de las 8 a.m. Así es que bueno, los que quieran contagiarse de COVID. Y para que no digan. Y estoy acá en el Facebook.com. Salud Deportes Bow es el sitio oficial del Ministerio de Salud. Y acá pueden ver, ¿no? Acá está publicada lo que les acabo de mostrar. El Ministerio de Salud y Deportes invita a la población en general a acompañar el traslado de las vacunas contra la COVID-19 en caravana. Desde el aeropuerto internacional de El Alto. Hasta instalaciones del programa ampliado de inmunización en la Plaza Bolivia. No sé realmente cuál es la intención de todo esto, pero no se debería manejar esto así, yo creo. No, son apenas 500.000 vacunas que están llegando. No sé en cuánto tiempo va a alcanzar, pero llamar a una caravana y hacer un festejo de algo. No sé, no me parece que sea muy serio y pues esperemos a ver mañana qué pasa. Entonces, revisamos el sitio de Bolivia Segura, actualizado hasta el día de ayer. No, 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 actualizado el día de hoy. Esta es una noticia del día de ayer. Y relaciones entre líderes de Bolivia y China facilitan la llegada de vacunas contra la COVID-19 en tiempo récord. Bueno, tiempo récord. Cuando otros países ya les vengo mostrando desde hace unas semanas cómo va la vacunación, ¿no? Vamos a revisar eso. Dosis administradas por cada 100 personas en el mundo. Israel ya está con 87.06 de cada 100 personas que ya están vacunadas. Emiratos Árabes Unidos con 56.19, Reino Unido con 27.03, Estados Unidos con 19.19, Bahrain 16.35 y Chile con 15.66 vacunados de cada 100. Brasil, acá está Sudamérica, Brasil con 3.31 y pues Bolivia tendría que estar con 0.001, algo así, ¿no? Bueno, en cuanto a las dosis administradas, Estados Unidos está a la cabeza con 64.18 millones, China con 40.52 millones en segundo lugar. Pero, nuevamente, este dato es de hace más de 12 días ya. La Unión Europea con 27.53 millones, Reino Unido con 18.35 millones, India con 11.42 millones, Israel con 7.54 millones y Chile está acá con 2.99 millones. Prácticamente 3 millones de dosis ya administrado, Chile, ¿no? Y ya no hay países sudamericanos en esta lista. En cuanto a los datos del COVID-19 en el país, en el mundo, perdón, 353.156 casos nuevos el día de ayer. Los cinco países que tienen mayor cantidad de casos, Estados Unidos en primer lugar con 28.188.571. La India en segundo lugar con 11.061.434. Tercer lugar, Brasil con 10.195.160. Reino Unido en cuarto lugar con 4.138.233. Y Rusia en quinto lugar con 4.130.447. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. En el 11 sigue Colombia con 2.229.663. Y en el 12, Argentina con 2.069.751. Bolivia estaba en el puesto 51. Continúa ahí en el puesto 51 con 243.176. Adelante de nosotros en el 50, Kazajistán con 257.800. Y debajo de nosotros, Croacia en el 52 con 240.017. Si nos damos cuenta, estamos muy alejados de Kazajistán. Así es que dudo que esta semana saltemos al puesto 50. Si estamos más cerca de Croacia, pero en Croacia, en Bulgaria, al parecer se ha ralentizado también el contagio. Leemos las noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 111.773.496. Cantidad total de muertos. 2.475.744. Personas completamente vacunadas. 39.307.519. Completamente vacunadas significa que han recibido ya las dos dosis. Estados Unidos superó las 500.000 muertes por COVID-19, la cifra más alta del mundo. Inglaterra empezará a flexibilizar el confinamiento y como primer paso reabrirá las escuelas a partir del 8 de marzo. Oman suspenderá los vuelos procedentes de 10 países para controlar la transmisión de variantes. Entonces, Ucrania aprobó la vacuna de AstraZeneca en la Universidad de Oxford para uso de emergencia. Esa es la situación del COVID-19. Pues bueno, mañana gran caravana, gran. Esperemos que no haya muchos contagios y seguramente ya van a empezar a salir donde registrarse. Porque supongo que con estas 500.000 dosis, bueno, son 500.000 dosis, pero solamente sirve para 250.000 vacunados. Porque ustedes saben que para estar inmunizado completamente necesitas dos vacunas. Así es que son 250.000 personas las que se beneficiarían en estas chinas.